¿Qué onda gente de YouTube? Sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video Amigos que chingón que ya se suscribieron, que ya dejaron un like y que ya comentaron algo Este video que están viendo ahora mismo y que verán Es gracias a que a muchos de ustedes les gustó la idea que yo grabara esto Yo no tenía pensado grabarlo pero hice una encuesta y salió más del 50 o 70% diciendo que sí Que querían ver un video relacionado a lo que vamos a ver el día de hoy Los pongo en contexto un poquito y es que vamos a ver unos cachorritos que son pues hijos de mis dos perros mayores Estos dos bandidos pues hicieron sus cositas, ustedes saben ¿no? Y pues resultó ser, ya soy tío, abuelito, todo, todo, ya soy parte de ellos Ya son mis sobrinitos, son yo que sé mis nietos Y pues sucede que pues nacieron 5 cachorritos los cuales están bien pero bien bonitos No es porque sean míos amigos, no, no les quiero echar flores también Pero pues déjenme decirles que sí, están bien pinches bonitos El día de hoy se los voy a enseñar uno a uno A uno les he puesto nombre porque pues no pienso quedarme con los 5 perritos Ya es demasiada responsabilidad Serían en total 7 perros y pues ya no, ya es mucho Así que pues aún no sé con cuántos me voy a quedar Aún no sé si me voy a quedar con uno, con dos, con tres o me quedo los 5 Aún no sé, lo más probable es que me quede con dos Si veo que a ustedes les gusta mucho este video y si tiene mucho apoyo Yo voy a grabar como el crecimiento que ellos tengan Para que pues ustedes y yo no nos perdamos ¿no? De ese bonito momento donde ellos empiecen pues a hacer más interacción con la gente Así que amigos míos ya que los puse un poquito en contexto Vamos a ver esas bonitas y tiernas criaturas Amigos ahorita exactamente estoy donde está pues mi perro Que es el papá de los perritos que aquí está el güey Él se llama Jack y aquí lo tenemos amigos Este güey es el papá de los perritos Él se llama Jack Llevo con él alrededor de 5 No espérate tú todavía no es tu momento Llevo alrededor de 5 años con él Y pues es un desmadre este güey Les estaba enseñando al Jack que es el papá Y pues se acercó pues mi perrita que se llama Cookies Y aquí está miren Así que es verdad amigos que pues estos güeyes si comen mucho Si se dan cuenta están bastante gordos los dos Y pues es porque les damos carne humana No me pregunten como la consigo pero si les damos carne humana Les damos pues de todo amigos Yo creo que los perritos pues a veces Se hartan de comer solo croquetas De comer solo tortilla Yo que sé de lo que les den ustedes Y pues yo creo que ellos se hartan también Yo creo que por eso mismo pues nosotros le intentamos dar De todo un poquito Para que pues ellos no se fastidien de solo una cosa Y pues aquí están amigos Ella se llama Cookie Y el Jack Que son mis dos perritos Que pues ya llevo alrededor de 5 años Como les repito Y pues estos dos muchachones Se hicieron papás Y ahorita se les voy a enseñar Las criaturitas tan preciosas que tuvieron Amigos es el Jack y la Cookies pues Son bastante pues desmadrosos Hacen mucho desmadre estando aquí en la casa A veces pues los mantenemos limpios O a veces los bañamos El problema es que ellos se escapan Se van a la calle Y pues se juntan con más perros Se ensucian Se pelean Agarran pulgas Y pues es un desmadre Porque Miren este wey Y pues como les digo Es un desastre total Porque pues no podemos mantenerlos limpios Ellos pues Aunque sea que los bañemos Una vez Dos veces a la semana Pues no No se mantienen limpios Siempre están echando su desastre Rompen cosas Muerden cosas Comen gallinas Eso sí Y si escuchan al fondo Se darán cuenta Que hay unos Mini ladridos Que son pues los perritos Los hijos de estos dos Compitas Y pues ya Ha llegado el momento De que yo se los enseñe Yo creo que pues de ellos Ya no puedo agregar más Pues son los papás De los perritos Estoy exactamente A unos pasitos De donde están Las bonitas Y preciosas criaturas Miren esto amigos En total fueron Cinco perritos Una hembrita Y cuatro machitos Y pues de este lado Tengo la preciosa hembrita Miren esto amigos Esta pequeña Y hermosa criatura Es una hembrita Miren esto Lo más probable Es que la hembrita Pues sí La tengamos que regalar Porque siendo Todos machitos Pues no quiero Que sus hermanitos Pues se la Se vayan a pasar De vivitos Amigos Y aquí están Pues los demás Sus hermanitos De la hembrita Y aquí está amigos Donde pues nacieron Y pues donde es Su actual casita Aún pues no sabemos Ay Estás bravo Tú estás bravo ¿Por qué estás bravo? Así es amigos Aquí están Los cuatro cachorritos más Y como les digo Aún no les tengo nombre Porque pues El ya por leerle Nombre a los cachorritos Es como encariñarnos Aún no queremos Encariñarnos Porque pues no sabemos Con cuáles vamos a quedar Cuál se va a ir A mí me gustaría Quedarme con todos Pero no No se va a poder eso Amigos Es mucha responsabilidad Es darle sus comidas Es levantar pues Sus heces fecales Y todo eso Pues es mucho trabajo Estos perritos Nacieron el 26 de septiembre De este año Del 2020 Así que pues No tiene casi Ni un mes Y este Pues ya están Empezando a caminar Si se dan cuenta Pues ya están Empezando a ladrar También Si se dan cuenta Amigos Son bastante Mejones Anda ladre Y ladre Y ladre Todo el día Debido que A algunos de ustedes Les gustó la idea Que yo se los presentara Pues aquí tienen El videito Aquí pues Ya les enseñé Los perritos Yo creo que Les voy a hacer Unas cuantas tomitas Y algunas fotitos Para que pues Las subamos Al Facebook Las subamos En mis redes sociales Mi chuki poqui Mi churumpopi Churumpopi Churuchuki ¡Suscríbete! 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 Amigos Me gustaría agregarles algo Y es que De lo que acaban de ver Ahorita en el video Todo lo que pasó Ya hace bastante tiempo Que lo grabé Simplemente que pues No lo había subido a YouTube Y pues quisiera decirles Algo muy importante En resumen Si tú quieres adoptar Un cachorrito Lo único que tienes que hacer Es ir a la descripción Picarle Este pues ahí En el link De la página del canal Y ahí vas a encontrar La publicación De los pasos Que tienes que hacer Para adoptar un cachorrito Ya yo me pondré En contacto contigo Y pues ya Ya si tú lo quieres Pues vamos a ver También ahí Las condiciones Y todo eso Así que amigos míos Nos vemos hasta la próxima Recuerda que yo soy El Fonsi Y pues Si quieres un perrito Pícale Y por ahí platicamos Así que amigos míos Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!